Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El leonés Wilbert Ricardo de León, quien desapareció siete días en Michigan y posteriormente fue encontrado, presentó algunas lesiones al parecer porque fue atacado por animales de la zona, señaló Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional. Detalló que presuntamente Ricardo fue atacado por un animal de la zona de Michigan, donde habitan alces y otras especies, pero su recuperación va en avance. El pasado jueves 5 de septiembre, Wilbert salió a correr y al no llegar, su esposa lo reportó como desaparecido. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Un hombre fue abatido por elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado durante una persecución en la carretera estatal Celaya Comunfort. Los hechos se reportaron a las dos de la tarde cuando después de un retén, presuntamente el conductor, omitió las indicaciones de la policía y aceleró, dando origen a una persecución. El conductor, durante su intento de huida, habría disparado en repetidas ocasiones contra los elementos, quienes al darle alcance repelieron la agresión y abatieron al sospechoso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbun Pardo, y el coordinador nacional de protección civil, David León, informaron que este jueves a las 10 horas se llevará a cabo el macrosimulacro por el 19 de septiembre en la capital del país y el resto de la república. Este simulacro será un homenaje a las personas afectadas por los sismos de 2017 y se prevé que participen alrededor de 7 millones de personas en la capital del país. El primer acto se dará mañana con el izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México y luego vendrá el macrosimulacro en el que participarán las 32 entidades del país. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!